hola amigos que tal como están soy cristian palacios y pues nuevamente bienvenidos al canal quiero contarles que habíamos estado un poco inactivos en cuanto a los vídeos si en cuanto a los vídeos sin embargo no es que he desertado nada de este de esta iniciativa sino más bien que tengo periodos en los que me dedico solamente a escribir o solamente a leer en los periodos en los que me dedico a escribir pues no no hago ningún ningún vídeo sino bien me limito pues me limito a estar estudiando y relacionando otros temas otros libros que son de interés para algunas investigaciones que realizó sin embargo el día de ahora vamos a hablar un poco sobre la obra de Claude Lévi-Strauss que es uno de los libros que recientemente he terminado de leer estuvo buenísimo sin embargo debo decir lo que me encantó me gustó mucho tenía bastante de querer leer este libro no había podido por el simple hecho que no tenía disposición el material si lo encontraba como en referencias o fuentes bibliográficas secundarias pero directamente la obra no tenía acceso a ella en algunas universidades de mi país y estaba el libro sin embargo para mí prestar un libro es como prestar dinero no me gusta de ver dinero y mucho menos me gusta de ver un libro esa esa idea de tener que ir a presentarlo ciertos días después me es bastante incómoda así que tuve la oportunidad de tener acceso recientemente lo descargué de internet hay una membresía por cierto lastimosamente no se trata del libro que esté disponible o por lo menos yo no lo pude encontrar pero qué bueno que lo pude encontrar lo leí y ahora quiero hacer algunas algunas relaciones de esta obra la obra es las estructuras elementales del parentesco de Claude Lévi-Strauss Lévi-Strauss es un antropólogo bueno fue un antropólogo y etnólogo francés creo que su origen era de Bélgica sí era de Bélgica pero su desarrollo académico fue en Francia y posteriormente sus obras fueron publicadas creo que en este país Claude Lévi-Strauss ocupa un una posición dentro de los intelectuales más destacados del siglo 20 es el padre de la antropología estructural por cierto y esta obra las estructuras elementales del parentesco es una obra que no puede escapar al pensamiento universal si un pensamiento filosófico inclusive me atrevo a decir que filosófico porque engloba categorías jurídicas un sistema de pensamiento categoría jurídica no nada que ver las categorías filosóficas o conceptos teóricos que integran un sistema de pensamiento cohesionado y que explica verdad realidades o facticidades que aún no son de mucha utilidad para el pensamiento moderno esta es la pequeña introducción que quería hacer si me siento muy emocionado porque insisto este libro tenía bastante tiempo de ver lo que yo leo no había podido pero ahora sí y es esto lo que les traigo espero les guste bueno hay varios puntos que quiero comentar el primero o lo más básico es qué debemos entender por las estructuras elementales del parentesco bueno en palabras del autor parafraseándolo él define que la estructura elemental del parentesco es como sistema de relaciones que prescriben los cónyuges posibles o los cónyuges prohibidos es decir dentro de una comunidad existe un sistema de relaciones mis palabras sexuales de relaciones potencialmente aceptables aceptadas aceptadas o aceptables por por la comunidad de cuyas relaciones da origen a los cónyuges al futuro matrimonio a esas relaciones que la comunidad acepta como válidas y que no contravienen el orden establecido o instituido de entre esa misma organización en pocas palabras las estructuras elementales del parentesco son ese conjunto de relaciones que le permiten definir al investigador qué sistema rige dentro de esa comunidad sistema que establece cuáles son los parientes cuáles son los allegados y entre estos quiénes pueden ser cónyuges posibles y quiénes son cónyuges prohibidos además las estructuras elementales del parentesco parten de la idea de la prohibición del incesto si lo que levi struss se pregunta es y que es muy interesante cuál es el paso el pasaje dice él del estado de naturaleza al estado de cultura y en este punto él hace una aclaración muy interesante no es correcto dice él como señalan algunos autores que del estado de naturaleza se pasó al estado de sociedad muchos contractualistas incluso siguen usando su término que a raíz del contrato social se pasó al estado de la sociedad pero me gusta el planteamiento de levi struss dice él que no es que se pasa al estado de sociedad porque la situación de sociedad incluso ya existía o preexistía antes aún en el estado de naturaleza por ejemplo dice él existen comunidades no sé si hace referencia a los astrolopithecus o a otras comunidades primitivas y tribus que aún cuando están regidas por instintos aún existe una comunidad una sociedad entre ellos y que no se puede negar cierta cierto germen ciertas concepciones de la situaciones sociales es decir él es decir para levi struss no es correcto decir que del estado de naturaleza que se caracteriza por ese estado en el que el ser humano se rige por impulsos y por instintos y no por reglas sociales dice que no es correcto decir que desde el estado de naturaleza se pasó a un estado de sociedad sino que lo a lo que se pasó fue el estado de cultura el estado de cultura se caracteriza por existir reglas reglas singulares que prescriben ciertos comportamientos que prohíben otros y que en el devenir histórico de la humanidad se fueron estableciendo consolidando reproduciendo aceptando interiorizando y de esta manera haciendo la vida tal y como hasta el día de hoy hemos venido conociendo ese planteamiento me gusta bastante me parece correcta la idea de que el estado de naturaleza se pasa al estado de cultura pero la pregunta que se hace es que motivó el paso del estado de naturaleza al estado de cultura según sus consideraciones este paso no fue otro no fue motivado más que por el establecimiento de la prohibición del incesto y el incesto o la prohibición del incesto no hace más que configurar o revelar o revelar el rostro de las estructuras elementales del parentesco a mi parecer el estado de naturaleza se caracteriza por impulsos por instintos es decir por comportamientos universales y aquí esta palabra interesante universales generales el estado de cultura se caracteriza por reglas singulares específicas especiales entonces cuando levió stross evalúa las características de la prohibición del incesto encuentra digamos que características bien peculiares de esta institución digamos la prohibición del incesto tiene el carácter universal como que si perteneciera al estado de naturaleza universal porque porque no existe sociedad primitiva incluso sociedad sociedad moderna o comunidades grupos patria los clanes las tribus todas ellas en las que no existiera la prohibición del incesto en todos estos grupos en mayor o menor medida estaba agravado o atenuado la prohibición del incesto es decir existía con carácter general como que si fuera una predestinación natural del organismo humano sin embargo considera que también la prohibición del incesto es una regla social ¿sí? tiene la característica de regular con singularidad con especificidad los comportamientos sexuales ¿sí? de los grupos primitivos de modo que no en todas las perdón no en todas las comunidades primitivas digamos existían los mismos sistemas de parentesco los sistemas estructurales de parentesco cambiaban es decir eran reglas establecidas de acuerdo al interés o a la expectativa que tenía la comunidad de establecerlo de tal manera es decir la prohibición del incesto se trata de una regla singular muy particular del estado de cultura pero también de una de un aspecto universal como que muy propio del estado de naturaleza entonces es esta es la prohibición del incesto digamos que el puente esa vía a consideración de Levi-Strauss la que permitió el pasaje del estado de naturaleza al estado de cultura no existe otra categoría otra institución otro fenómeno otro hecho de tal trascendencia como es la prohibición del incesto es interesante la idea de que plantea sobre la prohibición del incesto porque la prohibición del incesto tiene cierta semejanza y él lo valora con la prohibición del suicidio son reglas sociales establecidas más que predestinaciones naturales son digamos prescripciones que el ser humano se ascribe y que las toma como reglas sociales que hay que respetarlas que en qué momentos se aceptaron como tales pues es lo que Levi-Strauss comienza a examinar a través de su obra es decir es bien interesante comparar lo que es la prohibición del incesto con la prohibición del suicidio y hay una referencia súper interesante que hace Levi-Strauss y él dice que hay horrores en las comunidades primitivas en las comunidades que tienen un carácter endogámico la prohibición del incesto es el error es un error es algo fatalista algo que se desecha algo que se desprecia en las organizaciones o comunidades sexogámicas no es la prohibición del incesto así la que se desecha sino las relaciones sexuales interraciales entre razas diferentes y aquí comienza a valorar cómo se origina la isogamia la isogamia la debemos entender como ese sistema que prohíbe que los miembros de una comunidad primitiva llámese tribu clan patria u otro no pueden buscar esposas dentro de la misma comunidad la isogamia no lo permite sino que exige que fuera de esa comunidad vayan a buscar esposas de los hombres afuera a otras comunidades a otras tribus a otras entidades organizaciones humanas en cambio la endogamia no la regla que prescribe es que dentro del mismo sistema dentro de la misma comunidad primitiva ahí se buscan las esposas y se siga reproduciendo el organismo humano entonces pregunta cómo bueno él cita una teoría que es la que voy a decir en este momento pero no la termina de aceptar por completo pero tampoco es como que muy tajante y él considera que la isogamia probablemente se originó a raíz del rapto es decir del rapto de las mujeres cuando las comunidades primitivas entraban en pugna pues iban a a matarse pues quizás mataban a los hombres y a los hijos varones y a sus mujeres las robaban las raptaban y las incluían o las hacían que formaran parte de sus propias tribus esta forma de conquista y de raptar quizás probablemente dio origen a lo que es la isogamia el hecho de buscar esposas en organizaciones primitivas ajenas o exteriores a la que el individuo pertenecía pero también más adelante Levi Strauss se pregunta o intenta explicar cuáles son las teorías que explican ese fatalismo o ese desprecio con el que se mira la prohibición del incesto ¿qué entendemos por prohibición del incesto? bueno es esa regla que prescribe que con ciertas personas con ciertos parientes no se pueden tener relaciones sexuales y consecuentemente como la sexualidad se haya visto como un como una como un hecho propio del sistema matrimoniales no se puede tener como cónyuge a un pariente próximo ¿sí? pero ¿a raíz de qué? ¿por qué no se puede tener relaciones sexuales con la mamá con la hermana con el hermano con el papá con los primos ¿sí? con los suegros etcétera etcétera ¿por qué no? bueno la prohibición del incesto es lo que eso establece es decir no se puede tener relaciones sexuales y mucho menos avalar matrimonios con ciertos parientes pero la pregunta es ¿por qué? bueno Lévi-Strauss cita tres teorías sociológicas y que las critica por cierto dice que no son ciertos esas teorías no responden realmente a sus investigaciones y la primera es una teoría que que es totalmente de carácter natural es decir para esta teoría la prohibición del incesto es un fenómeno totalmente natural y está fundamentado en el hecho de que los organismos biológicos que guardan identidad de genes o similitud dan origen a otros organismos con taras biológicas pueden ser taras cerebrales es decir se habla médicamente que si se reproducen organismos que pertenecen a una serie que mantienen una identidad genética bastante similar es probable que el organismo al que den lugar nazca con irregularidades taras biológicas como pueden ser problemas a nivel de formación fisiológicas o no sé los nervios por ejemplo pero dice Levi Strauss esto no es la verdadera razón por la que la prohibición del incesto existe porque estas irregularidades con el transcurso de un par de generaciones y él cita a algún autor desaparece ese riesgo desaparece con un par de generaciones que se que se sacrifiquen bajo ese riesgo al final termina desapareciendo ya se referencia al heterosegotismo y al homosegotismo y dice en conclusión esta no es la verdadera causa por la cual la prohibición del incesto se acepta con cierto carácter universal en las poblaciones humanas la segunda consideración la teoría que él cita es que la prohibición del incesto se trata de una institución social no solamente un fenómeno natural sino que es una institución social y esa institución social lo que hace es que la prohibición del incesto se mira como un tabú se mira como un extrañamiento digamos que una especie de enajenación en conceptos un poco más marxistas aunque no se apega directamente a esto pero puede ser entendido como ese extrañamiento en la que el hombre no desconoce como cónyuge posible a su pariente entonces Levi-Strauss dice esos tabús esos fenómenos esas explicaciones lo que me hacen es sospechar sospechar de algo que se explica sin querer ser explicado eso de decir por ejemplo que no puedo casarme y mantener relaciones sexuales con mi hermana es un tabú y dejarlo así simplemente a lo que pues dice no me convence porque el hecho de respetar la voz de la sangre no es totalmente algo que haga imperar la prohibición del incesto en la sociedad actual es más dice si la prohibición del incesto es una cuestión natural no es cierto que la sociedad la va a prohibir por el simple hecho de querer hacerlo y cita este enunciado que para mi es un principio que he retomado la sociedad no prohíbe más de lo que ella misma suscita es decir la sociedad se limita a prohibir a regular lo que ella misma provoca fuera de eso el imperio de la sociedad es bastante limitado y por último una tercera teoría que termina de sospechar y no causarle suficientes convicciones para tomarlas como valederas es que la prohibición del incesto se trata de un fenómeno fisiológico o psicológico como era el hecho del rapto que a raíz del rapto que se traían a las mujeres el hombre entendía como que eran con ellas con las que tenía que comenzar a mantener el flujo de intercambio genético y de desproducción de organismos y obviamente las explicaciones del autor son mucho más profundas y detallistas en estos aspectos pero yo las quiero comentar brevemente porque hay mucho más que quiero comentarles pero ¿cuál es el planteamiento del autor? y que voy a adelantarme porque lo expone más adelante él dice que la prohibición del incesto es más una regulación cultural ¿sí? por la cual los individuos renuncian a sus mujeres ¿sí? a sus parientes cercanas a sus hermanas a sus madres a sus primas por ejemplo porque entienden que en otro lugar un hombre está renunciando a sus mujeres en el sentido de sus hermanas sus hijas a su madre sus primas y esa renuncia que cada uno hace significa un intercambio el intercambio de mujeres de modo que yo que renunciaba a unas mujeres tengo la posibilidad de acceder a las otras que otro hombre en otro lugar ha renunciado para las que para con el intercambio de que a las mujeres a las que yo renuncié él pueda acceder un intercambio de mujeres y es aquí donde comienza a hablar del intercambio generalizado o restrictivo que más adelante en la obra él expone con sumo detalle que es bastante interesante pero ¿a qué se debe ese hecho de renunciar a las mujeres? por ejemplo a mi hermana a mis primas a mis sobrinas etcétera etcétera él dice él y creo que es el ejemplo que yo puedo utilizar imagínense a una persona que cultiva a un campesino por ejemplo que se encarga en su viñero de cultivar y preparar el vino el éxtasis la pasión de esta persona no es probar su propio vino sino que otro lo deguste es decir el hecho del padre no es crear a su hija para que él mismo la provoque y la descubre y la disfrute sino que para que otro pueda tener acceso a ella es decir la explicación es bastante así como que puede ser chocante pero hasta cierto punto esa es la concepción cultural hasta cierto momento que viene Levi Strauss y dice es el intercambio es el intercambio realmente lo que fundamenta al incesto y a raíz de la cual la sociedad comienza a mantenerse en equilibrio de intercambio de económico social cultural de lenguaje político y etc etc porque el intercambio de mujeres hace a la mujer como un bien como un valor incluso la mujer adquiere el valor en las sociedades primitivas esa raíz de ellas que se puede hacer la guerra se puede hacer la paz y se intercambian como un objeto más dentro de la mecánica de la producción y el consumo aunque hasta ese momento quizás no se puede ver con esos ojos tan así de producción y consumo pero que explica el hecho de la alianza de la alianza en pocas palabras la prohibición del incesto es el pasaje del estado de naturaleza al estado de cultura que significa renunciar a la consanguinidad para dar lugar a la alianza a la alianza parientes establecer relaciones con otras comunidades que en la actualidad se pueden manifestar relaciones con familiares unidos por afinidad al parentesco por afinidad la adopción inclusive y actualmente las técnicas de reproducción humana que comienzan a estructurar el parentesco totalmente diferente como hoy lo conocemos a lo que abordan las sociedades primitivas de Leibstroth bueno ya se dijo que en la concepción de Leibstroth la prohibición del incesto lo que origina es un intercambio porque un hombre renuncia a sus mujeres para que otro hombre que también renuncie a sus mujeres pueda tener accesos a las que yo he renunciado por ejemplo y yo pueda tener acceso a las que la he renunciado es un intercambio a esto Leibstroth le llama sistema de reciprocidad la reciprocidad implica que a lo que yo renuncio también renuncia al otro y esa renuncia significa la posibilidad de un acceso de mi parte hacia las mujeres de él y de su parte las mujeres que se circunscriben a mi círculo de parientes o allegados pero este intercambio o este sistema de reciprocidad de suma importancia es como les digo es en la concepción en la investigación de Leibstroth representa no solo el intercambio o la reciprocidad una cuestión teórica o nivel lógica sino que está presente en todos los sistemas en todas las realidades o practicidades que dominan lo que es el sistema de vida primitivo por ejemplo el alimento que se sabe que representaba un sistema básico para la vida se trata de un problema de distribución ya por ejemplo se capturaba que un un ñu o un un becerro no sé y se descuartizaba la forma en la que se reparten cada parte del animal no es el simple hecho de entregárselo al azar o de una manera desorganizada no el alimento es un problema de distribución por ejemplo un costado representa va dirigido al jefe si un muslo puede ir dirigido a la familia que está por debajo del jefe y el pecho no sé o el lomo el animal puede estar dirigido a la familia que está por debajo o al otro líder o una familia que se encarga de las cuestiones ceremoniales es decir los alimentos se trata de un aspecto de distribución de intercambio inclusive esta forma de distribución también envuelve a la mujer y todo esto es bien interesante que gira en torno a la mujer porque el hombre es prácticamente el que todavía define esta regla de intercambio y a raíz de este intercambio esta forma de acceder al número de mujeres surge en instituciones que Levi-Strauss va a comentar como es la monogamia y la poligamia en la consideración de Levi-Strauss él dice que la monogamia se encarga simplemente de limitar la poligamia la poligamia tiene como impera y lo que la monogamia se introduce es con el fin de limitar con el fin de limitar y dar hasta ciertos puntos respuestas a una solución a la crisis a la ausencia de mujeres disponibles ¿ya? ¿por qué? porque dentro de la comunidad de la organización primitiva habrán hombres que simplemente pueden tener acceso a una mujer mientras por otra parte existen hombres que pueden tener acceso a varias mujeres es decir uno está limitado por monogamia y otro por poligamia por ejemplo el jefe de la tribu se sabía en algunas comunidades o tribus que fueron investigadas por Levi-Strauss ¿ya? que tenían acceso a varias mujeres 5, 7, 10 ya y la explicación que se puede obtener decía él es que la función de un jefe es una función cargada de roles ¿sí? se encarga de establecer los periodos en los que hay que desplazarse la distribución de los alimentos la forma de preparar el poder militar se puede hablar de esta manera de hacer la guerra de hacer la paz los tratados es decir está cargado de muchas cosas que sin la ayuda de mujeres de sus mujeres les parece que es prácticamente imposible salir con sus funciones entonces la poligamia que está limitada por la monogamia está reservada en algunas comunidades a ciertos individuos la poligama viene a congelar a las mujeres al igual que la prohibición del incesto congela a las mujeres para que sean los hombres los que se puedan movilizar tras ellas más allá más allá de que se trate de linajes patrilineales o matrilineales o nomenclaturas ¿verdad? definidas por el hombre o por la mujer la soltería en estas comunidades se puede ver como una maldición ¿sí? al igual que la infertilidad ¿ya? que una mujer sea infértil en estas comunidades primitivas se representa fatalismo total ¿sí? el desprecio que pueden realizar las otras mujeres en contra de ella o incluso el desprestigio que puede obtener es gravoso es gravoso ahora bien retornando a la idea de reciprocidad quiero quiero detallar un poquito en cómo cómo describe Levi-Strauss que funcionaba este sistema de intercambio recíproco la idea que Levi-Strauss retoma es el sistema de donaciones recíprocas en un momento en el que por ejemplo dos familias o dos tribus o comunidades sexogámicas se unen ya cada una con con una mujer ya así a la que va a intercambiar y la otra con otra mujer a la que va a intercambiar el hecho de que la comunidad entrega una mujer a un hombre la comunidad B le produce un crédito a la comunidad para exigir una mujer de la comunidad B para un hombre la comunidad A es decir hay un intercambio como que si fueran regalos como que si fuera es un sistema de alianzas un sistema de alianzas y es aquí donde Levi-Strauss compara lo que son los regalos y es bien interesante porque en las ceremonias en las ceremonias en las que se dan regalos ceremonias como el nacimiento como la defunción como ese estado de anunciar la guerra o hacer la paz incluso y es aquí donde quiero llegar donde se celebran ceremonias en las que se celebran matrimonios las parejas o los familiares o las tribus por completo intercambian regalos y digo las tribus inclusive porque aquí quiero decir algo bien interesante el hecho del matrimonio no se concibe como un acto individual sino que se empieza como un acto de grupo al punto que la infidelidad puede representar un acto bélico ¿sí? un acto bélico por el hecho de que la infidelidad de uno de los miembros no se ve solamente como un acto egoísta que afecta a la pareja sino a la tribu contraria ¿ya? es por eso que el modo de rezar o de indemnizar este daño también va a ser un carácter colectivo solo para que tengamos una idea de como la rigidez ¿verdad? de las relaciones exclusivas ¿ya? o la fidelidad era bastante enraizado en estas comunidades en contraste al día de ahora pero quiero detallar esto porque en las ceremonias según Levi-Strauss en las ceremonias de los matrimonios la familia digamos la familia del cónyuge llevaba sus regalos y también la familia la cónyuge llevaba sus regalos lo curioso dice Levi-Strauss es que intercambiaban equivalencias en palabras actuales por ejemplo si la comunidad A o la familia A entregaba un vehículo o un carro Toyota año 85 Toyota Corolla la comunidad B igualmente entregaba un carro año 85 Toyota Corolla es decir era un intercambio equivalente si entregaba una canastita hecha de elementos de los elementos de su geografía y de su fauna la otra comunidad también le entregaba lo mismo si entregaba un venado a la otra le entregaba un venado y así etcétera etcétera expresar un intercambio material nada más el hecho de intercambiar un zapato por otro zapato no era eso sino que el intercambio lo que representaba era potencia podía ser poder simpatía un estado de emoción ya una intención de hacer la paz eso es lo que eso es lo que representaba el intercambio ya no estaba tanto pensado en el interés o en el valor de lo que el objeto se intercambiaba sino en la significación en la simbología en eso es el secreto ya que envuelve el acto de dar y es aquí algo bien interesante que yo lo tomé como un principio donde dice que dar es mejor que recibir porque el hecho de dar sin esperar recibir lo que dice es que qué bien que doy aún en la circunstancia en la que esté porque el que da lo que expresa es que no está en la necesidad aflictiva o que le hace desfallecer de aquel que realmente lo está necesitando de modo que cuando una tribu invasora digamos llegaba a otra tribu se pensaba se dice que los hombres llegaban al punto de encuentro con una en una mano con la lanza o no sé con el instrumento de guerra y con la otra un regalo porque no se sabía exactamente cuál era la intención de la otra este sistema de donaciones recíprocas o de intercambios estaba presente pues no solamente en las ceremonias matrimoniales sino que inclusive en esos actos de guerra o de hacer la paz ¿qué quiero decir con esto? que el intercambio estaba generalizado y que las mujeres también formaban parte de ese intercambio y que si las mujeres formaban parte de ese intercambio se debía a la prohibición del incesto que unía lo que era el estado de naturaleza con el estado de cultura que poco a poco se fue consolidando las mujeres pues eran vistas como un valor como un objeto de valor y como objeto de valor consecuentemente eran intercambiadas estaba examinando cuánto tiempo he grabado y me parece que me ha abarcado bastante tiempo quisiera comentar otros detalles pero quizás haré un video aparte o lo consideraré si es necesario o no pero eran esos aspectos que hasta el momento les he comentado que me parece que son de suma trascendencia para comprender lo que el sistema de parentesco en la actualidad no podemos dejar pasar cómo se ha venido estructurando poco a poco en el devenir de la historia en la obra de esa estructura sedimental del parentesco que por acá la tengo impresa yo lo tengo en digital podría ponerlo disponible a aquel que realmente quiera tener acceso a ella he hecho algunos apuntes acá lo muestro porque quiero reflejar que la obra es una obra rica 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 en contenido aquel que se interese Levi Strauss arma una serie de esquemas donde intenta explicar cómo las sociedades primitivas que él investigó que fueron mayor parte de la parte de Asia oriental de Asia China Australia por cierto en su obra estudia lo que es el sistema de parentesco en la India en China en Japón cita algunos ejemplos donde la prohibición del incesto en Japón por ejemplo sólo se daba cuando se trataba de la hija menor de edad es decir un familiar o el papá podía meterse con la hija mayor y no era considerado como incesto pero se metió con la hija ahí sí la prohibición del incesto aplicaba para ese caso en la obra cita muchos aquí tengo algunos apuntes que yo fui sacando como el sistema del hueso y la carne en la India hace referencia a las hordas a las tribus al territorio tribal algunos carácteres ya más específicos de las comunidades primitivas que él investigó como el Crown Omaha como Couching habla de crédito conyugal de la hipergamia de la hiporgamia de la anisogamia que la anisogamia es el matrimonio que se realiza entre coños de estatus diferentes sin prejuzgar cuál de los dos el hombro o la mujer se sustituen por encima o por debajo del otro habla del cognoticismo de la agnación del intercambio generalizado del intercambio restrictivo me parece que el intercambio restrictivo es aquel que define o prescribe con mayor exactitud cuáles son los cónyuges posibles y cuáles son los cónyuges prohibidos en cambio en el sistema generalizado más tiene un carácter circular donde A intercambia con B B con C C con D y D nuevamente con A y se va reproduciendo en el devenir del comportamiento de las tribus o de las comunidades primitivas también hace referencia a lo que es el matrimonio dice que el matrimonio es un acto de hostilidad que fue objeto de la lamentación social ya ahí está casarse ¿verdad? piénsenlo bueno hay que pensar habla del intercambio generalizado simple del matrimonio por compra del intercambio por rap del matrimonio por como un sistema un instrumento para arreglar controversias habla de la poligamia y bueno en definitiva la obra bastante completa en mi caso que que me intereso por el derecho de familia y que eran las razones por las cuales yo buscaba este material para el pensamiento jurídico concretamente para el derecho de familia las estructuras elementales del parentesco no puede faltar en las consideraciones teóricas del investigador o del teórico familiarista ¿sí? a mi no me queda nada más que invitarlos a que lean esta obra es sumamente recomendable ¿sí? los animo a que sigan estudiando a que lean a que estén en constante preparación que no se desanimen ninguna condición es eterna el conocimiento tampoco es fijo sino que está en constante cambio ¿ya? así que me despido de ustedes y los animo ¿ya? cualquier comentario que tengan cualquier sugerencia pues este canal es para ustedes y pues simplemente yo disfruto esto me encanta mucho espero que el video les sea de utilidad y estamos en contacto cualquier cosa pueden escribirme si les gusta el video compártanlo tal vez a alguien más tiene alguna duda y pues les sea de mucha utilidad hasta la próxima hay que ser dignos de la historia ¡Gracias! ¡Gracias!